Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mismo Que rollo amigos de YouTube, aquí estamos el nuevo video más de Minecraft 1.2 Y en esta ocasión les voy a hablar de lo que es el bloque de estructura Que es algo que muchas personas me estaban preguntando bastante Que por qué no hablé de él, que por qué no lo enseñaba, que si se puede obtener en Poké y demás Pues si de hecho en Poké se puede obtener simplemente con el comando Diagonal gif arroba a, luego ponen espacio, luego ponen lo que es structure Como están viendo aquí en pantalla, structure guión bajo block Con eso automáticamente les van a dar lo que es el bloque en Android También funciona en Windows 10, pero este bloque en Android no hace nada O sea, como pueden ver aquí en pantalla, lo pones y en Android no puedes hacer nada con él Nada más hay un texto arriba que dice 3D export y esto en Android no sirve Pero si lo utilizamos en Windows, que es donde estoy en estos momentos Tiene una función bastante chida que Aubrey nos comenta en Twitter por acá Como pueden ver, que nos permite exportar ciertas construcciones en 3D Para que la gente pueda verlas en línea y se ve bastante padre Ella exportó su casa con este bloque de estructura y se ve increíble la construcción Que como le quedó el modelo en 3D, está muy padre esa función Nunca se me habría ocurrido algo así, si nos sorprendieron con eso Y pues vamos a ver por acá como lo hacemos nosotros Ponemos lo que es el bloque por acá Aquí está, dice 3D export, como pueden ver Vamos a darle por acá un clic Y como pueden ver, aquí sí funciona, aquí sí se abre En Android no, esperamos algún día alguien lo desbloquee en Android Pero bueno, de momento tenemos la opción de 3D export y nada más En un futuro se supone que este bloque deberá tener más funciones Con la clonación y etcétera Pero de momento nada más tiene esto Y pues aquí tenemos las coordenadas que queremos ponerle a lo que es la estructura Por ejemplo, de dónde queremos que empiece y termine Y también si queremos incluir entidades, jugadores Ahora, para saber la posición de nuestro personaje Tenemos que, vamos a hacer un hoyito por acá Para que agarre la casa desde abajo Cabe mencionar que antes de hacer esto tenemos que cambiar nuestro personaje Como operador Para así poder hacer comandos libremente en este mapa Y también tenemos que tener los trucos activados Para poder hacer comandos, ok Ya que tenemos operador y trucos activados Vamos a ir a lo que es el chat Ponemos diagonal Este TP Ponemos este símbolo Es lo que hago yo para saber las coordenadas Mis coordenadas, como pueden ver en pantalla, son estas Ustedes cuando hagan esto le van a dar sus coordenadas Y tienen que poner de qué coordenadas a qué coordenadas Quieren que esté lo que es esta casa Y una vez que tenemos ambas coordenadas Vamos al bloque de estructura Y vamos a poner las coordenadas de la primera zona donde queremos que empiece Que fueron las primeras que vimos Yo en mi caso las anoto o les tomo foto Para que así las pueda anotar rápidamente Es un tip que les doy Y vamos a poner en X Era en 38 Vamos a poner 39 para redondear 39 Vamos a poner por acá en Y Estaba en 70 Por acá quitamos este 0 Y por acá vamos a poner en Z Estaba en 198 198 Y las coordenadas nuevas Donde quiero que esto termine Como pueden ver ya está apareciendo aquí en pantalla Más o menos lo que ya estamos Este Haciendo en 3D Pueden hacer toda la zona O sea les comento Es algo que pueden hacer todo el mapa Lo pueden hacer en una especie de modelo 3D Lo cual se ve bastante padre De hecho lo podemos dejar así Pero como pueden ver Al hacerlo yo de esta manera Le estoy cortando un pedazo de la pared a la casa De momento me está cortando la piña Porque yo puse el bloque Si están viendo aquí en pantalla Puse el bloque en esta parte Entonces corta la piña Tenemos que poner el bloque Exactamente donde queremos que Este haga el corte bien Entonces vamos a poner el bloque De este lado Para que no corte la piña Y ahora si vamos a poner las coordenadas Otra vez Que eran 39 En Y era 70 Y en Z era 32 Creo no Ahí está Como pueden ver Ya no corta la piña Está la piña La casa de calamardo Las incluí juntas Y podemos cambiarlo De hecho Lo chido es que aquí te muestra Pues como está distribuido Como te va a quedar el modelo Y vamos a ponerle Casa Casa de calamardo Y Bob Se me hace que esto no lo pusieron en Android Porque a lo mejor en Android No cabía en pantalla O daba mucho lag Ojalá lo activen pronto en Android Porque está algo bastante útil Y vamos a incluir entidades Jugadores Un momento Si quiero que esté un poquito más alto Vamos a ponerle en Y 4 No Vamos a disminuirlo a 0 Ponemosles menos 2 Ahí está Menos 2 No es que se ve un poco de tierra Menos 1 Ahí está Para que tenga un poco de piso Si no queremos piso Lo podemos dejar en 0 Va a quedar así Pero quiero que tenga un poquito de piso No, no, no Un poquito de piso Vamos a ponerle menos 1 Ahí está Perfecto Vamos a darle por acá Donde dice Exportar Y automáticamente Se genera este archivo Que es un .glv Vamos a darle por acá Exportar Y vamos a darle por acá Encargar Como pueden ver Le damos en cargar Y automáticamente Esto se conecta con la página En la que Obri Este, subió su casa Es automático Es lo chido de esta página Que automáticamente De aquí puedes cargar Todas sus Como que construcciones Y ahora vamos a exportar Nuestra casa De momento me está dando Unos cuantos errores Ya que está bastante Inestable Esta nueva versión de Minecraft Pero en teoría Debería dejarme cargar Esto a la página Así como lo hizo Obri Y también este archivo Que te genera Es un archivo Que vas a poder cargar Tú también Ven, me da error Cuando llevo un mega de subida No sé si es mi internet O Minecraft Pero con esto Se supone que lo deben Poder subir a la página Directamente Y también este archivo Que es .glv Este, también lo van a poder Ustedes utilizar Ya sea en Cinema 4D En Blender Cualquier aplicación Que acepte modelos 3D Van a poder importar Estos modelos Y trabajar con sus casas Por ejemplo Si son creadores de render O por ejemplo Si son creadores de intro Van a poder importar Su casa de Minecraft Directamente a un proyecto Dentro de De esas aplicaciones Ya sea en Cinema 4D Blender, etcétera Pero no me está dejando Y voy a la página Curiosamente Y en la página Los archivos que deja Son FBX o BJ PLI STL Y 3MF O sea No es compatible El formato de archivo Que me está dando Ahorita Minecraft Posiblemente sea un bug Posiblemente lo solucione En la siguiente build Pero de momento La exportación No me está dejando Pero así se supone Que es como se usa Gente Es muy sencillo Muy bonito de utilizar La verdad que es padre Poder tener modelos De tus casas Nada más que sí Que funcionara un poco Mejor esto Porque está un poco Bugueadillo Pero así es Cómo funciona Y cómo se utiliza Lo que son las coordenadas Y demás Y pues nada gente Por mi parte Creo que sea todo Por este video Espero que les haya gustado Bien creo que ya voy a cargar Siempre cuando llega el mega Marca error Ven ok Pero bueno Ya después veré Si puedo cargar Lo que es la piña esta Igual se vería Así como lo están viendo Aquí en pequeño Se vería en la página O sea que no hay mucha diferencia Pero pues es la función De este nuevo bloque Y pues espero haber despejado Todas sus dudas Y bueno hasta el final Coméntenme que opinan de esto Pues ya saben que Cuanto logre que funcione en Android Yo les aviso De momento como les digo Pues no No quiere Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye